¡Suscríbete al canal! Alrededor del asedio en defensa hay muchísimo debate y este es un vídeo que se lo prometí a uno de los suscriptores en que mostró un reporte, típico reporte, ya sabéis donde sobrevive el asedio del enemigo, donde no llegamos a capturar y hubieron muchos malos consejos alrededor de esta temática. Así que para aquellos principiantes que no conozcáis el asedio en defensa lo vamos a ver desde un punto de vista teórico para que lo entendáis y para aquellos que no seáis tan principiantes vamos a ver ejemplos donde se comete el error garrafal de decirle al jugador que a lo mejor necesita más asedio cuando en realidad el asedio no es el problema. Y para eso chicos hace falta entrar en detalle de la animación de las batallas para entender qué es lo que está ocurriendo. Así que vamos a empezar con unos ejemplos, ¿de acuerdo? Porque yo creo que lo vais a ver antes de entrar en la teoría mucho mejor y repito, creo que vais a aprender muchísimo de lo que os voy a intentar mostrar hoy. Muy bien, este es el reporte, ¿de acuerdo? Reporte estándar, donde recibimos un rally, en este caso es un rally de infantería, nuestro castillo no consigue capturar al líder enemigo porque como veis le sobreviven 2.500 de asedio, ¿de acuerdo? Fijaros, este sería el reporte detallado y muchas de las personas cuando ven este tipo de reporte el consejo inmediato es decirle al jugador defensor tienes que hacer más asedio, el asedio no es suficiente. Incluso hay gente que se enfada cuando se contradice este tipo de cosas porque parece que es como un consejo muy extendido, ¿no? Que siempre que sobrevive el asedio enemigo es porque nosotros no tenemos asedio suficiente. Muy bien, una vez visto el reporte, ¿cuál es la teoría? ¿Vale? Y para esto sencillamente pues vamos a entrar un momento aquí para tener un poco un esquema, pero prácticamente lo que tenéis que tener en cuenta es que las batallas duran 40 segundos, ¿de acuerdo? Es algo que hemos hablado muchas veces en nuestros vídeos de falanges. Muy bien, ¿cuál es la teoría alrededor del asedio? En que cuando al enemigo solamente le queda el asedio, ¿de acuerdo? No solamente le queda la última línea de todas, todas nuestras tropas tienen que recorrer todo el campo de batalla hasta llegar al asedio. Y muchas veces ese recorrido, ¿de acuerdo? Es bastante lento, puede ser bastante lento, por lo que el asedio, nuestro asedio al atacar su asedio puede destrozarlo mucho antes de que esos 40 segundos acaben. Esa es un poquito la teoría, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver qué ocurre, qué ocurre en la batalla, ¿de acuerdo? De que nos ha pasado nuestro amigo. Para que entendáis, chicos, que eso no siempre es así y que muchas veces se dan muy malos consejos alrededor de esto del asedio. Entonces, voy a poner el vídeo por aquí. Repito, chicos, ¿vale? Vamos a ver ciertos ejemplos para que veáis que esto no siempre es así. Y fijaros que vamos a ir al final de la batalla, ¿vale? Vamos a ir al final de la batalla para no que no la veáis todas. Y la voy a dejar moment... ir, ¿vale? Para que lo veáis. Fijaros que el asedio va atacando siempre a las tropas que están más cercanas. Es decir, acordaros, chicos, que en Lords Mobile las falanges o los escuadrones, más bien dicho, siempre atacan al escuadrón más cercano, ¿de acuerdo? Siempre es algo constante, siempre es así. Y incluso el asedio no se escapa de ello. El asedio siempre va a atacar al escuadrón que esté más cerca en cada instante. Muy bien, pues nosotros en este momento aquí quiero que os fijéis que las tropas han desaparecido. Y todo el grueso en defensa lo que va a hacer es bajar hacia abajo yendo escuadrón por escuadrón. Todavía nos queda, ¿de acuerdo? Lo que sería la artillería, que son unas cuantas tropas colchón. Y fijaros que nuestro asedio lo que ha hecho es atacar. Digo, ahora están aquí las pelotas, ¿vale? Lo voy a poner un poquito más para atrás. Nuestro asedio, ¡pam! Lo que hace es atacar a esas tropas de artillería. Y continuamos, ¿vale? Continuamos. Quiero que os fijéis aquí, ¿vale? Y lo voy a volver a poner. En que en el momento que el asedio dispara, todavía quedan tropas de artillería en pie. Y por lo tanto, al ser el escuadrón que está más cerca del asedio, todo nuestro asedio va a disparar directamente contra ese escuadrón de artillería. Y acordaros lo que os he dicho al inicio, el asedio tarda 5 segundos en volver a disparar. Es mucho tiempo, ¿vale? Es mucho tiempo. Por lo que yo voy a dejarlo aquí. Fijaros que el asedio dispara a la nada. ¡Pam! Y en este momento, cuando las tropas dejan de atacar, que es aquí, la batalla ya se ha acabado. Y fijaros que el asedio no le ha dado tiempo en esos 5 segundos de volver a disparar y darle, en este caso, al asedio enemigo. Entonces, el problema, ¿de acuerdo? El problema, en este caso, en este tipo de condiciones, sería precisamente que el jugador, ¿de acuerdo? No ha tenido los atributos suficientes de ataque, PS, defensa, para poder eliminar las tropas a tiempo, ¿de acuerdo? Y poder recorrer todo el campo de batalla para poder llegar al asedio en esos 40 segundos. Da igual que el jugador en defensa, en este caso, hubiera tenido un millón de asedio. 15 millones de asedio. T4, T5, da absolutamente igual. El resultado hubiera sido el mismo. Y para eso, chicos, lo que he hecho es pedirle a mi compañero BallsDip, que ya sabéis que es un compañero de YouTube, que tiene un montón de vídeos con trampas de rally, trampas de solo, de intentar encontrar diferentes ejemplos para poder enseñaros dónde, a veces, realmente, el asedio sí tiene efecto. Y uno, hemos encontrado uno, después de buscar y buscar y buscar, dónde realmente podemos llegar a determinar que el asedio sí es el problema o sí podría llegar a ser el problema, ¿vale? Así que, una vez más, chicos, gracias a BallsDip por estas animaciones, ¿de acuerdo? Por estos ejemplos. Y así que vamos a entrar en análisis como hemos hecho con el anterior. Fijaros que aquí, una vez más, vamos a ir al final. Todo el grueso del ejército muere, ¿de acuerdo? Y lo que hace nuestro grueso es seguir avanzando hasta el siguiente escuadrón, que son estas tropitas de artillería colchón que quedan atrás. Y fijaros que aquí, nuestras pelotas de asedio, ¿vale? Están, en ese momento, haciendo target. En ese momento están apuntando, por el delay que tienen, por esos cinco segundos en los que tardan en atacar, a esas tropas de artillería que han muerto. Así que, prácticamente, están disparando a la nada. Cuando ellas disparan, sí que hay alguna tropa todavía viva, ¿vale? En este caso, aquí, ¿vale? Que es cuando ya han disparado y ellos vuelven a apuntar. Fijaros, aquí dispara. En ese momento, todavía quedan tropas de artillería. Por lo tanto, su siguiente disparo va a seguir siendo aquí. Es en el momento en el que disparan que, si solamente queda el asedio, van a disparar realmente al asedio enemigo. Así que, directamente, avanzamos, ¿vale? Como he dicho, disparan completamente a la nada. Y, directamente, va a ser muy, muy, muy justo, ¿vale? Va a ser muy, muy justo, ¿vale? Va a ser completamente muy justo. Aquí es donde sale... A ver si lo consigo... Dos, tres, cuatro, ¿vale? Aquí es donde salen los cuatro mensajes, ¿vale? Por así decirlo, de que todo el asedio enemigo ha muerto. Y fijaros que nuestra pelota todavía está aquí. Todavía está aquí. Todavía no ha impactado, ¿de acuerdo? Contra el escuadrón enemigo. Así que, estamos hablando de que, prácticamente, por los pelos, ¿de acuerdo? Por muy por los pelos, Hemos conseguido destrozar a todo el ejército y poder capturar. Pero, por los pelos, el asedio no ha tenido absolutamente ningún efecto. Así que, es un otro ejemplo de que, precisamente, por el retarget que hay en esa batalla, por cómo funcionan los atributos, por qué nos ataca, por qué se está mandando, por cómo acaban muriendo las tropas enemigas en el segundo exacto, el asedio no ha hecho absolutamente nada. Nada de nada. Podría haberse tenido un millón de asedio y hubiera sido el mismo resultado. Vamos a ver un ejemplo donde sí, ¿vale? Un ejemplo donde sí. Ya os digo, es el único, el único que hemos encontrado. Y, además, es por muy poquito. Fíganos que, además, las batallas son bastante largas. Porque hemos intentado encontrar, como os digo, batallas que hayan sido tremendamente ajustadas. Que es, realmente, donde el asedio, pues, tiene alguna importancia, ¿vale? Muy bien, aquí vamos, atacamos, avanzamos un poquito más. Aquí, todo el grueso ya ha fallecido. Aquí es donde, fijaros, que las tropas de artillería han perecido. Las tropas que están atrás, continuamos, ¿vale? Continuamos. Y fijaros, ¿de acuerdo? Fijaros, este es un caso. Uno de los pocos casos que, además, es bastante mala suerte. Donde todas nuestras tropas, todas, todas nuestras tropas, lo que hacen es retarget a un mismo. Parece que solamente se hayan decantado por los escuadrones de mi derecha, ¿vale? Todos los escuadrones de la izquierda quedan libres de marca. No tienen ningún tipo de tropa que vaya por ellos nada más destruir todo el grueso del ejército. Y fijaros que nuestro asedio, ¿vale? Fijaros que aquí están las pelotas. Bajan. Y realmente impactan, ¿vale? Pero fijaros que aquí está la barra de vida. Pero no acaban destrozando todo el asedio enemigo. Todavía, ¿de acuerdo? Quedaría parte de él viva. Así que imaginaros que ya no tuviéramos más tiempo, ¿vale? Que todas nuestras tropas enemigas hayan bajado literalmente hasta el final. Nuestro asedio haya disparado. Ha impactado. Y, además, el asedio enemigo no ha acabado de morir. No ha acabado de destrozarse. Así que en este ejemplo, justo en este ejemplo, sí podríamos decir que a lo mejor un poquito más de asedio hubiera ayudado a nuestro colega Fermé, Fermé, perdón, Sunga Sub, o no sé cómo se llama, a capturar, ¿de acuerdo? Obviamente se acaba la batalla y esa parte del asedio sobrevive y el enemigo pues no es capturado. Puedo enseñaros unas más, ¿de acuerdo? Una más aquí. Vamos a intentar hacerla un poquito más grande. Vamos a ir a para el final. Siento, chicos, que algunas tienen una calidad mejor, otras peor. Esto al final depende de quién lo graba. Pero, una vez más, todas nuestras tropas bajan para abajo, ¿vale? Todas nuestras tropas van para acá abajo. Nuestro asedio continúa apuntando a esas tropas de artillería que están por aquí en medio. Muy bien. Seguimos. Fijaros que aquí en este momento nuestras tropas de asedio han apuntado a la nada porque todas estas pelotas caen aquí en medio. Todas las bolas de asedio caen en medio aquí. Fijaros que caen en medio como de la nada. Y son todas nuestras tropas las que acaban llegando hasta el final. Fijaros que el asedio, en el momento que todas han ya caído, las pelotas están por aquí, arriba. Las pelotas, me encanta decir las pelotas hoy. Están todavía por aquí. Y, por lo tanto, el asedio no ha tenido ningún tipo de efecto, ¿vale? Y, por último, chicos, un último ejemplo más que me pidió uno de los suscriptores que analizara su batalla. Voy a intentar hacerla un poquito más grande. Esta no tiene muy buena calidad, ¿de acuerdo? Está como grabada a trompicones. La verdad no sé exactamente qué es lo que ocurre. Pero una vez más, más de lo mismo, chicos. Fijaros que incluso él le da como la vuelta. Entonces, aquí, lo mismo. Grueso del ejército eliminado. Todas nuestras tropas siguen para adelante. Nos quedan estas tropas colchón de artillería, ¿vale? Y fijaros que aquí es cuando el asedio ha disparado y todavía quedan tropas de artillería. Todavía aquí, en el momento que dispara, ¿vale? Todavía quedan tropas de artillería. Por lo tanto, ese ataque de asedio cae en medio de la nada. Obviamente, cae en medio de la nada. Y fijaros, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros cómo no nos da tiempo a todas nuestras tropas de llegar hasta el asedio enemigo. Nuestro asedio no le da tiempo ni tan siquiera de atacar o de hacer target, retarget, a las tropas de asedio enemigas. Por lo tanto, fijaros, chicos. La conclusión de todo es que el asedio en defensa sí que nos puede ayudar. Pero no siempre es el problema cuando nosotros vemos un reporte así. Tenéis que entrar dentro de esos reportes y analizar dentro de la animación de la batalla que es lo que está ocurriendo. Porque una de dos o el asedio nos puede ayudar y un poquito más nos puede dar esa diferencia de poder capturar a no poder capturar. O sencillamente el problema de nuestra trampa o de nuestra defensa es que no tenemos los atributos suficientes para matar todas las tropas en esos 40 segundos y llegar hasta el final para destruir ese asedio en los 40 segundos que he dicho que dura la batalla. Mucho cuidado porque yo he visto mucha gente haciendo tropecientos mil de asedio o dando esos consejos y acabar teniendo los mismos resultados sin ningún tipo de cambio. Por lo que repito, chicos, siempre, siempre, siempre con este punto del asedio analizad las defensas, analizad los reportes y las animaciones porque ahí es donde vais a ver cuál es vuestro problema. ¿De acuerdo? Así que dicho esto, espero que este vídeo os sirva para que entendáis, como he dicho, las mecánicas del asedio. ¿De acuerdo? El asedio tarda mucho en atacar. El asedio sigue las mismas normas de target de los escuadrones. Siempre va a atacar cuando solamente quede el asedio. Y fijaros que por culpa de su delay muchas veces incluso ataca en la nada. Así que, nada, espero que hayáis aprendido con este vídeo que os sirva. Y una vez más, chicos, que deis buenos consejos, que es lo importante en la comunidad hispana para que todos sigamos aprendiendo. ¡Un beso muy fuerte! ¡Chao! 3, 2, 1, jump!